Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. En Francia, el cine, la actividad física y el cuidado al medio ambiente van de la mano. Y es que en la localidad de Autun se llevan a cabo proyecciones de películas en la que todos los asistentes deben pedalear la bicicleta para lograr la energía y que la imagen se ve en las pantallas. A pesar del intenso calor, unas 60 personas asistieron a la reunión al aire libre y le pedalean hasta por una hora. El proyecto contribuye a facilitar el acceso al cine en áreas aisladas, al tiempo que aborda los problemas ambientales y la lucha contra la pobreza, según el creador de la iniciativa. Este es un proyecto de aventura personal que se ha convertido en un proyecto social. Y ahora vámonos hasta Bruselas, porque los habitantes de ese país realizan un singular festival anual medieval, en el que realizan la recreación histórica de la bienvenida que recibió Carlos V durante su visita a Bruselas en 1549. A esta simulación le llaman Omegang, que tiene lugar en la gran plaza de Bruselas y en la que todo el mundo asiste a disfrutar del desfile de banderas, los vestuarios de la época y otros curiosos a darle un repaso a la historia. Este festival existe desde 1930 y se ha realizado de manera continua hasta nuestros días. En otros temas, la ola de calor continúa. Continúa golpeando a varios países de Europa, aunque las temperaturas bajaron en algunos sitios, como en Londres, donde la víspera habían batido un récord desde 1976, mientras que en Portugal se controlaron los incendios forestales. En Francia, la temperatura ha logrado récords de hasta 42 grados Celsius. Este hecho no había sucedido desde junio del 2005. La llamada canícula comenzó el domingo y originó un nuevo episodio de contaminación de ozono, sobre todo en el sur y en la región parisina, donde se restringió la circulación vehicular. Y regresando a Portugal, la caída de las temperaturas, que había superado los 40 grados durante varios días, permitió a los bomberos controlar los principales focos de los incendios que arrasan el centro del país. La ola de calor se decretó oficialmente en Bélgica el miércoles por la noche y el termómetro registraba los 35 grados en la frontera con Holanda. Los servicios meteorológicos anunciaron que esperan que la canícula termine en la primera parte de la próxima semana, mientras que este mes se perfila como el junio más cálido desde el 2003. Y en Brasil, poetas, músicos y otros artistas callejeros protestaron en Río de Janeiro contra un fallo judicial que prohíbe sus actuaciones dentro de vagones del metro, de trenes o ferries. Los artistas urbanos señalaron que sus peticiones son auténticas, ya que llevan el arte a todos lados de la ciudad y no es para unos cuantos privilegiados. Además, sostuvieron que el cantar en el transporte público ayuda a los usuarios a reducir sus niveles de estrés y de ansiedad. El zoológico de Chapultepec tiene nuevos inquilinos y son seis lobitos mexicanos que ya juegan en su espacio. Vamos a verlos. Estos seis cachorros ya son parte de la manada de lobos del zoológico de Chapultepec. Nacieron el 12 de mayo, se encuentran en periodos de lactancia y ya salen de su madriguera por cortos periodos. Se vacunaron, se desparasitaron, se pesaron y por lo pronto se sexaron. Sabíamos que había seis, pero no sabíamos si eran machos y hembras. Ayer en la revisión se detectó un macho y cinco hembras. Es una camada de más hembras que machos y se encuentran en perfecto estado de salud. Son hijos de Sege, una hembra de siete años, y Ri, un macho de cinco, que por un largo periodo permanecerán juntos en Chapultepec. Gracias al cautiverio se lograron salvar. Todavía están en proceso de recuperación, pero si no hubiera sido por el cautiverio, no existiría un solo lobo mexicano vivo en el mundo. Entonces cada camada es un logro para cualquier zoológico. Esta familia de lobos forma parte del programa binacional México-Estados Unidos, cuyo objetivo principal es la recuperación de esta especie. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, el lobo mexicano está en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada, así como por la pérdida de su hábitat natural. Además que por mucho tiempo dicha especie fue objetivo de muchos ataques, por ser considerado un peligro para la ganadería. Es una especie sumamente amenazada por cómo se manejó en años previos. El lobo siempre nos han dicho que es malo y se come a la caperucita roja. Sin embargo, es un lobo que ecológicamente es importantísimo para mantener las comunidades a raya. No son animales depredadores que mantienen las comunidades de venados y de otras especies en cierto nivel y eso es parte de la ecología. Hoy existe esperanza que el lobo mexicano regrese a su hogar y no viva en cautiverio. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. Y ahí mismo en el zoológico de Chapultepec se llevará a cabo diversas actividades en honor de la maniposa monarca, pues se les dedicará un mes completo para conocer todo sobre ellas. Dentro del mariposario, entre las actividades, los asistentes podrán liberar cerca de 150 monarcas. Para revelar más detalles sobre la vida de esta especie, trabajan en conjunto la Alianza WWF, la Fundación Telmex Telcel y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, cuyo objetivo es concientizar sobre su cuidado durante su estancia en nuestro país, ya que se encuentran en riesgo de extinción. La mariposa monarca se encuentra actualmente enlistada en nuestra lista roja de especies en riesgo y también hace algunos años fue considerada o es considerada como una de las especies prioritarias para la conservación. ¿Esto qué quiere decir? Esta especie nos sirve y es tan bella, es tan emblemática, que nos sirve como un estandarte para poder maximizar los beneficios de conservación hacia otras especies que cohabitan con ella. Es un poquito concientizar a la gente de una forma divertida para que conozcan la importancia de un insecto con la mariposa monarca desde polinizar así como su ciclo de vida. Cada vez que uno conoce más acerca de una especie, la puede proteger y amar cada vez más. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que destina 4.600 millones de dólares en gastos de emergencia para abordar la situación en la frontera sur con México y afrontar el flujo de migrantes centroamericanos. La iniciativa de otorgar financiamiento complementario se tomó un día después de que la Cámara de Representantes aprobara su propia legislación para abordar la crisis fronteriza que prevé gastar 4.500 millones de dólares en más protecciones para migrantes. Ahora el Senado de mayoría republicana y la Cámara de Representantes de Predominancia Demócrata tendrán que reconciliar sus propuestas conflictivas antes de que el proyecto de ley sea entregado al presidente estadounidense. Bueno y cambiando de tema, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se instaló en Colombia con un llamado del presidente Iván Duque a doblegar la dictadura en Venezuela y ampliar la atención de la crisis migratoria en todo el continente. El mandatario colombiano pidió además al resto del continente adoptar un estatus temporal de protección migratoria que le permita a los venezolanos acceder a todos los bienes y servicios para aliviar su situación, ya que de acuerdo con la ONU, un cuarto de la población venezolana equivalente a 7 millones de personas requiere atención humanitaria urgente, mientras 4 millones emigraron desde el 2015 debido a la debacle económica en el país. La Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano debe ser capaz de denunciar a tiempo las dictocracias porque por años se miró al costado cuando se estaba destruyendo a través de esa figura a Venezuela y que se ha convertido en la más brutal de las formas de opresión. Esto es acción deliberada, es una acción deliberada, represora y opresora sobre un pueblo al cual se le han abasado todos sus derechos y se le han quitado el apoyo de las instituciones como para garantizar sus libertades fundamentales. Y los líderes mundiales del grupo de los 20 comenzaron en la ciudad japonesa de Osaka la cumbre de dos días en medio de las crecientes preocupaciones por las disputas comerciales y las tensiones geopolíticas a medida que aumenta la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los ojos están puestos en los líderes del G20 que representan aproximadamente el 80% de la economía mundial y pueden lograr un acuerdo sobre la importancia del libre comercio y el sistema de comercio multilateral basado en normas que han beneficiado el crecimiento económico. Entre los asuntos a tratar se incluyen la economía global, la innovación digital, el empoderamiento de la mujer y el medio ambiente. Y en otros temas, las llamadas selfies han venido a revolucionar la manera de tomarse fotografías y generar una especie de ansiedad por documentar en tiempo real y subirlo a las redes sociales todo cuanto el usuario haga o visite. Esto lo han afirmado los expertos. Pero los sitios turísticos e históricos del mundo están sufriendo de una ola de hombres y mujeres que quieren captar el momento perfecto, exponiendo su vida y dejando a un lado la belleza del sitio. Esta situación la viven. Por ejemplo, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Acrópolis de Atenas, la Torre Eiffel en París y la Torre de Pisa, entre otros. En Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso de regularizar la situación laboral de profesionales que trabajan por honorarios, tanto en el sector privado como en el público, y señaló que se enfocará en una primera fase en los trabajadores de la educación y la salud durante el sexenio, porque es un asunto que no se puede resolver de la noche a la mañana. Se garantice la permanencia en el trabajo de quienes laboran en una empresa, en el gobierno. Bueno, nosotros tenemos que resolver eso, que se padece en el gobierno. Hay alrededor de 80 mil trabajadores de la salud contratados por honorarios o de manera eventual. En el caso del sector educativo, lo mismo, miles de trabajadores. Y en el gobierno, en su conjunto. Entonces hay que ir regularizando esta situación. En su conferencia matutina, en otros temas, anunció que la próxima semana se va a firmar un convenio para que empresas maquiladoras den 40 mil empleos a migrantes en el norte del país y aclaró que no habrá ningún problema legal durante su contratación. Tienen ellos disposición para recibir a 40 mil migrantes. Se va a firmar este acuerdo. No va a haber ningún problema legal. Estamos resolviendo para que puedan ser contratados sin necesidad de mucho trámite en su situación laboral. Entonces, todo esto se está viendo. Y en otros temas, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que el modelo de aprendizaje colaborativo ya demostró que el aprendizaje subió de nivel, mejoró el ambiente escolar y los maestros están satisfechos. Por lo que consideró que en los próximos dos años, este modelo estará presente en todas las escuelas y puso como ejemplo los buenos resultados obtenidos en las escuelas de San Luis Potosí. En el cual la mayoría de las personas estudian de manera conjunta. El maestro deja de ser maestro frente a grupo y es el coordinador del aprendizaje de todos los alumnos. Y entre ellos se juntan en mesas para discutir los temas, para resolver los asuntos de manera conjunta y proponer la solución a los temas. 60 escuelas que ya tienen este método de aprendizaje colaborativo aquí en San Luis Potosí nos dijeron que en dos meses habían visto resultados tangibles. Para más información, tanto nacional como internacional, no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos como WIPI TV en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí encontrarás muchísima información para mantenerte al día de los sucesos más importantes. Así que no dejes de visitarnos. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!